muy buenas bienvenidos de nuevo al refugio compañeros y compañeras hoy como podéis ver vengo vestido del rol de francotirador y vengo para explicaros qué arma de aire comprimido tengo y mi colección de perdigones así que si queréis saber más quedaros después de la intro bueno deciros que este es el traje que utilizaba como sniper la verdad es que me costó limpiarlo porque estaba lleno de hojas y de trocitos de donde íbamos pero bueno lo importante era meternos un poquito en el mundillo y que vierais este último traje que no le mostramos en el vídeo de los camuflajes precisamente por esto así que bueno cambio cámara y os cuento bueno aquí tenéis lo que tengo en aire comprimido en este caso la crossman c11 es de co2 bombona de co2 con el seguro así que bueno es muy simple bombona de co2 cargador de 20 bolas de acero os diré que es un arma que yo utilizo a modo de entretenimiento y pasatiempo ya que es un arma que tiene poca potencia sólo tiene 75 julios con lo cual pues para para entrenamiento y ratos de diversión etc es fantástica es más incluso para los que están iniciando como niños es muy recomendable la potencia que tienes la ajusta para para prácticas es ligera es compacta yo como podéis ver la tengo puesta el bipode le tengo puesto una mira de 339 por 45 una mira telescópica bastante bastante fuerte porque ya os comento que a mí me gusta el sniping aunque le suelo mezclar con el tarjet anfiel y le suelo mezclar con el tarjet anfiel luego os explicaré un poco bien estos términos para que lo sepáis yo es la que utilizo a modo de prácticas y por último la gamo shadow csi un arma que es bastante pesada como podéis ver también la tengo puesta bipode la tengo puesta una mira la mira es creo recordar 4 12 por 45 y bueno decir que esta es bastante potente potente esta ya tiene 24 julios que es lo máximo permitido en españa como podéis ver tengo desmontada la mira la mira exterior y la tengo puesta acoplada al al sniping otra vez y bueno deciros que estas son las tres armas que tengo de aire comprimido que es lo que vamos a hablar hoy plinking práctica deportiva en la que se disparan objetos cotidianos como las latas snipping práctica deportiva en la que se disparan objetos a larga distancia fiel antarjet práctica deportiva en la que se disparan a dianas metálicas partes de un perdigón punta o cabeza hombro cuello falda pie chau j 2 2 Gracias por ver el video. 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 Bueno, deciros que esto es un resumen de la colección que tengo. Algunos ya los conoceréis, otros os serán desconocidos. Algunos los habréis disparado y otros incluso no. Así que si queréis verlos en detalle, quedaros a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.